Vamos a grabar uno cortito, a ver que tal vamos. Bueno, no sé si se va a ser corto o no, pero bueno. El Raptor debe haber sabido que los marcadores darían su posición y enviaron sus minions para despedirnos. De esa manera, cuando el efecto se rompe, puede hacer su escape. No va a salir de esto, después de él. Un poco de hierro. Ahí estamos. Venga, vamos a coger esta parte de hierro y luego entramos al escondite del labio rapaz. Un poco más de hierro. Me encanta, me encanta hierro. Ahí parece haber algo, pero no. Vamos con el ave rapaz. Más hierro. Y esta otra vez. Y otra vez. A ver que se laguea. Venga, corre. Vamos dentro. Desafío un jugador. Estaría bien multijugador. Aunque bueno, seguramente el 90% de ellos me ganarían de todos los multijugadores. Y ganaría alguno que otro. Que bueno. Que bueno. Que bueno. Que bueno. Que bueno. Quizás. Con mucha derroga y mucha suerte. Si. Si. Habrá que volar. Si. 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 Pero que eso tiene que ver con nada. Si. 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 Te espera una vez que te defieras a todos estos enemigos, entonces esa licencia de glida es tuya. A todos los enemigos de esta manera. Haz bien bombas. A ver si puedo, puedo, puedo. Ahí estamos. Ah, venga, 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 venga. A ver, otra, 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 otra corriente de aire. Venga, a ver, que va un poco. Ahí estamos. Vamos. 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 A ver si volamos hasta ahí. Uf, cuantas cosas para volar, eh. Esto es lo que le ha hecho el ave rapaz este de los huevos. Huevos. Venga. Aquí hay una corriente de viento. Vamos a tomarla para poder... Bien, 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 bien. ¿Dónde hay más corrientes de viento? Hay una corriente de viento. Hay una corriente de viento ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. Y vamos por aquí, por la derecha. Nuestra derecha, nuestra derecha. Lo bueno de las corrientes de viento es que ni yo sé cuál es la intensidad del todo. No sé si es. Estoy seguro. A ver si llego. 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 Venga, venga Genial, por fin Y vamos a ir volando Venga Es que quería coger un poco de viento Es que si no cojo viento Me caigo al suelo Gracias a Dios ¿Por qué la ponen Probar a A Amber? Luego tendremos que firmar o algo No sé Ahí está Ahí estamos Venga Coger el rábano Métete por el harta No, broma Uf, tengo muy poca vida, eh Como Como me muera Solo que voy muy lento Vale, igual No vamos a coger todos cofres del mundo Aunque por ahí vamos, pero no Vamos a quemarlos todos Aunque bueno, si lo quemamos ¿De qué va a servir? Uy, qué guay Minerales refinados, eh No, pierde velocidad, así que venga A ver A ver A ver, como he hecho A ver si lo disparo para arriba A un sitio que pueda caer De nuevo Vale, toco Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado 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 Que seguramente morimos A ver A ver, con mucho cuidado Vamos a tener que movernos Vamos a tener que movernos Bueno Bueno Eso, vamos a subir Escaleras Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver. Pero cuando bien no hay. A ver, vamos. A ver, vamos. Y tú vas a estarlo igual. Ah, bien. Toma. Ahora. Carbonizado como si fueras. Bueno. Estás quemado. Como la primera tortilla que hacemos todos. No, pero este mapa es infinito o qué. Venga, ya me chacau aquí. Ya la que. Ah, qué gomita. Es como si no hay camino a acercarse. Debe estar aquí en algún lugar. Amber, allá. ¿Dónde? Anda. Es una loli. Bueno. Bueno. Oh, es bastante alto. Y es bastante lejos. Oh, pequeña chica. ¿Por qué no te vas a ir a casa ahora y dejar a tu líder lidiar con esto? No te preocupes. Yo prometo que una vez que el grandmaster llegue aquí. Yo le daré. Hey, mirad. Estás hablando de un rey de Favonius Outrider. Estás desculpa cuando te arresto. Venga, vamos a investigar. Estás ahí en frente de nosotros. Si solo pudiéramos acercarse. Bueno. ¿Cómo se ha acercado? Una especie de magia. ¿Ves algo con tu vista elemental? ¿No? Bye, bye, chico. Oh, no. Se va a escapar. No se va a escapar mucho a las portas. La única manera de acercarse es acercarse allí. Venga, pues. No te preocupes. Soy el campeón de glida de Mondstadt, ¿recuerdas? Si el Raptor lo puede hacer, lo puedo también. Oye, Outrider. Tienes menos chances de viajar como esto. De caer a la estatua de Dios de Dios en Mondstadt sin tu glida de Windglider. No, no. 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 Si. Los primeros cerdos no podían volar. La volvía fue su recompensa por su corredor para desplazarse en el cañón. ¡Sé mi witness! ¡Vamos! El Raptor dice que nunca lo haré. Pero, si escuchas de cuidado... ¡Puede! ¡Puede! ¡No lo harás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós te vas ahora! ¡Vuelve a casa! El Raptor dice que nunca lo haré. Pero, si escuchas de cuidado... Espiento. Y eso es suficiente para T.C. Vamos a coger... Carrería. ¿Por qué hay tanto luck? Me pregunto yo. Pues responderéis... Bueno, quizás es por el hecho de que... ¡Eres gilipollas! ¡Ah, ve! A ver, ya podemos coger carrerilla aquí. Venga, sin miedo, sin ningún temor. Es que creo que estoy volando. ¿Estás locos, chico? Deberías haber sabido sobre la curva de venta. No hay manera que habrías salido así. La curva de venta toma cuidado de los que tienen la curva. Ahora sienta y espera tu descanso. Como un buen niño. ¿Estás abierto? ¿Estás abierto? ¿Estás abierto? Venga. ¿Estás abierto? ¿Estás abierto? ¿Estás abierto? ¿Estás abierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás abierto? ¿Estás abierto? ¿Estás abierto? ¿Qué pasa? ¿Estás abierto? 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 ¿Qué pasó? Es el único, sería suicidio tratar de escapar en la dirección en la que Raptor iba a ir. En otras palabras, el único modo que Raptor pudiera haber salido sería de esta manera, por nosotros. ¡Ajá! Entonces, él estaba tratando de engañarnos, claro. En la esperanza de que nos daríamos la confianza. A poco lo que él sabía, no somos fáciles de engañarnos. No somos fáciles de engañarnos. Todo fue gracias a tu pensamiento cercano. Como un hombre sabido ha dicho antes, cuando eliminas lo imposible, lo que queda, no importa lo improbable, debe ser la verdad. En el final del día, el gliding es una técnica de siete partes, tres partes de instinto, y luego 90 partes de coraje. ¿Cómo? ¿Qué te ha dicho ahora, ha parecido más en 99 partes. ¡Ehá! ¡Ah! Y pues, en mi primer exámbro de glida. Y además, súper nerviosa, pero en la última vez, no había nada que da más para ni dejar de afrontar. Y yo pasé un problème. Yo perdonar a la vez bastante nervosa con las exámbro, que he recibido desde entonces. ¡Pero, no estaba lo mismo! ¡Pero, no debajo! ¡Himón, te pensabas que dijiste que no pasé un problema! ¿Qué significa que eso, que además de eso es un examen? Esto es prohibido volar aquí. Vale. Voy a ir primero porque necesito escortar a Raptor de vuelta a la ciudad. Una vez que estés en la ciudad, no olvides de venir a encontrarme en la Catedral. Voy a instalar tu licencia de glides. Vale. Gracias, Amber. Qué maja es. Vámonos, la vuelta. Ah, mía. Cuando esto se ha hecho y despejado, vamos a ir a la catedral en Mondstadt. Voy a salir de aquí. Adastra Abasosuke. Es como el Adsep que inventó Víctor Vitoco. Quiero que se me quede mejor lo de Adsep. Es más corto, más simple. Creo que está arriba de lo que está ahí. Uff, qué poca vida me queda, eh. Mira, ahí está. Una cosa a Nemo. Podemos ir a por ella. Que está ciertamente... Venga. Un saludo. Venga. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Madre mía. No, no creo que llegue, eh. Ni de coña. La puedo probar. Que no quede. Mucha altura, eh. Te voy a transportarse. Me he transportado antes. Mucha caída, eh. Sí que mueren por caída. Yo creía que no. Ay, viene bien saberlo, eh. Ay, viene bien saberlo, eh. Viene bien saberlo. Una cosa. A ver, voy a cocinar... O bueno, puedo pedir. Sí. Sí. ¿Puedes ponerme algo para llevar? Algo... Algo... Que sea de revivir. Sí. No, voy a coger cuatro. Vale. Vamos a coger tres. Vale. No creo que sea muy complicado. Ya sé. A ver. Tengo cinco ya. Vale. Crema batida. Carne de ave. Mantequilla. Mantequilla. Estas son cosas para... Mantequilla. Para realizar. Realizar. A ver. Eh, eh. ¿Puedo? Vale. Son, son cosas... Agh. Vale. No es comida. No es comida. A ver. Unas para comer. Huevos. Sí. Usar en el único que está muerto. Porque... Confirmamos. Vale. A ver. A ver. A ver. Y... Y... Aumenta la vida. Así que... Aumenta... Ah, la diferencia de todos miembros... Pero no aumenta la vida. ¿Cuál aumenta la vida? Que tenga muchas. A ver. Ahí está. Eh... ¿Dos? ¿No? ¿No puedo usar dos? Vale. Pues vamos a usar dos. Una... Y dos. Ahí. Click. ¿Por qué este está negro? O sea, como... Bueno, da igual. Este que creo que está muy lleno. No. A esa. ¿Qué cojones? Lo coge como si fuera a su hijo. Qué miedo da. Venga. Vamos a la catedral, eh. Que no sé si se sube por aquí. Pero bueno. Vamos a subir por aquí. Ya está. Eh... Kirikawa. Estás... Muy guapa, eh. Muy... Mira, qué... Waifu, eh. Qué piernas tiene, eh. La cosa es que creo que lleva tacones. Sí. Lleva tacones. La chica esta, eh. Como para correr con tacones. Es complicado, eh. No utilizo mucho, pero es muy poderosa, eh. La chica esta. Como con la E les rodeo a todos y les electrocuto. Tengo que mejorar sus habilidades. Pero bueno. Luego. Un día. M. Yo. Casi que soy d flor. Mijo de oro. Mijo de oro. Tengo que cambiar detrás de oro. interfaz las carreras se paga se hicieron las piernas larguillas me gusta estas muslos es guapa chica esa no vamos a negarlo es una waifu total qué bueno que ella también está guapo para chicas seguramente y alguno que es pelirrojo que apareció en uno de ellos que no lo grabé por favor silencio que estamos en una iglesia ostras el órgano es precioso y la catedral es gigantesca mente bonita es preciosa 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 es muy bonita el diseño todo muy bonita la catedral parece una catedral cóptica obviamente realmente me esforcé no hace falta no soy mucho campeonatos me voy a hacer siempre en una broma ok vale bueno dar consejos que no tengo dar consejos que para mí no tengo y por fin tendré el manuscrito de normas mira una guía de vuelo a ver si la podemos ver ok una dos dos tres cuatro cinco a ver si la tengo aquí espadas no te solan más vale estas son nuevas cosas estas son nuevas cosas mira puedo usarlas no te solan más y no te solan más no te solan más a ver si la que no te solan más Vale, no. ¿Es ese? No, es este. A ver, con la guía. Antes de volar, compruebe que está en buen estado físico. Despegue ayudándose de una corriente de viento o desde un lugar elevado. Tenga en cuenta la velocidad y dirección del viento para mantener el equilibrio del volar. Tome en cuenta el tráfico aéreo. Igual es solo si su licencia de vuelo sigue vigente. Mantenga el equilibrio del tráfico y recoge las alas voladoras desde una altura segura. Está prohibido volar bajo los efectos del alcohol. Ejemplos de infracciones. Un día que jugaba con su hija Rudolf, un ciudadano de Mondstand, alzó el vuelo desde el segundo piso de su casa, ratulándose la pierna izquierda y rasgándose un músculo de la cadera. La señorita Lily casi perdió a su padre, que recibió una advertencia y cuya licencia fue suspendida durante un año. Vale, o sea, no saltar desde segundos pisos teniendo poco cuidado. Un meteorista llamada Alice creó una corriente de viento al explotar un slide anemo y lo usó para volar muy alto en levantamiento. La legendaria aventurera realizó una serie de acroacias en el ciudad de Mondstand, ganándose un fuerte aplauso de la multitud. Jean, la gran maestra de intendentes collos, se favorece la citó y la detuvo durante diez días. Para hacerse alarde de sus habilidades, José el bardo intentó tocar la lira mientras volaba, y cantaba el largo soneto que acababa de componer. Tras diez minutos de cantor y una insoportable melodía de lira, José, seis dedos, proclamado por sí mismo como el bardo, igual de bueno o de que barbatos, cayó en la fuente de los deseos frente a la mitad de los oceanos demostrados. O sea, no cantar o no leer mientras estamos conduciendo. O sea, no mirar el teléfono, básicamente. Por suerte, barbatos o barbatos se han expresado especial atención a los demás descuidados. Aunque la lira y las alas sufrieron graves daños, el bardo solo tuvo algunas sesiones leves. La esencia de vuelo de este José fue suspendida cinco años por vuelo imprudente. Tuvo que hacerse al servicio comunitario durante tres meses. Andamos patando. Venga. Artefactos dos. Puedo aquí ponerla uno, que es este. Ah, bueno. Equipar. Bueno, equipar. Ya puedo ponerle... Una nueva copa. Ya está. Y esta es la que tiene menos. Así que la voy a dar la copa más... Más cara. Y la flor. Que no está siendo... O sea, que es la más bonita, esta. Y ya está. No hay más. Ok. Boss. No sé qué pasa. Y va a mejorar los personajes. A ver... Armas a lo mejor. Ataque 82. Ataque 71. Ataque 82. Ataque 82. A ver, vamos a fortalecer la espada. En 2, 3, 4, 5, 6, 7... Eh, son... Son... Cinco personas. No. Son cuatro. Puedo utilizar... Once. 91. Vale. Fortalecer. Eh... Pues lo mismo. Once. ¿Qué es esto? Estoy a refinar. 81, eh. No tengo refinamientos. Vale. Armas. Para... Fortalecer. Lo mismo. Eh. Venga. Vamos a utilizar... Estas. Once. Y... 99 de ataque. Es más que este, eh. Y eso que en teoría... Es una espada bastante mejor, eh. Más otras estrellas. Son tres estrellas, eh. Es que lo que pasa... 16% daño crítico, eh. Cuando esté la vida... Cuando esté la vida... Cuando la vida está... Está... Está al 90%, aumenta la probabilidad crítica un 14%. Una espada... Una espada que se le va a pillar como el sol... Y esta... Tiene defensa 10%. Y, 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 y... Obtener un orbe o partícula... Recupera un 1% de vida. Oye, esto está bastante chula, eh. Esto también tiene... Otros estrellas, eh. y 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 lo mismo y creo que no puedo elevarles más a ver, atributos mejorar ah, vale bueno puedo utilizar 67 entre 4 vale, vale lo utilizaré 10 confirmar eh, que guau ahí está y lo mismo voy a utilizar 10 10 y ya está venga venga al nivel 15 estás al nivel 18 eh está al nivel 12 18 18 que vida tiene 3.000 eh 2.400 1.9 y ya tiene bastante vida eh eso que es nivel es que creo que el ataque la defensa tiene menos defensa amistad una amistad una que es esto de vida de vida digo de amigos estás venga, vamos a dar 10 a estos y ya está y ya está y ya está y le voy a dar un libro de estos a ella calla calla, calla que si confirmamos y voy a mejor darle un libro a él ahí estamos y un libro a ella y el último el libro a él ahí estamos 15 12 desde luego que más pitas voy a tener pero así nivel 19 me pregunto yo que una vez que pasará cuando cuando pase el nivel 20 cuando pase el nivel 20 cuando pase el nivel 20 la verdad me está gustando mucho este juego voy ahí hay una cosa vamos a intentar llegar al castillo volando eh vamos a intentar llegar al castillo a ver si se recupera la vida a ver venga que llego, llego, llego 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 ¿Diego? Sí. ¿Dios? Oh. Qué guapo. Qué precioso es todo. ¿Dios? Es un pequeño santo. Muy bien. Vale Lo podemos dejar por aquí incluso Puedo recoger cosas como Siende Porque Siende se me olvida Y esto también ¿De juego o de eventos? Y de eventos no tengo ni putit Y de kikikis lo que tratan Venga que vas morendo Joder Si y no me da tiempo a todo Y uno de nuevas sensaciones Chulo Y ahí están miradas todas Venga baja para abajo A ver A ver Recogemos todo Y recogemos esto Ah que guay Esto no se que es eso de vagabundo ¿Cuándo puedo asumir ese diente de león? Ah esto lo hice No me acuerdo cuándo Y las maravillas del mundo esto Parece un guardián de las reinas al golpear su punto de be Así Eso es todo chulo Vale Y ya está Está chulo Y ya tengo todo 55ms ¿Eh? 73 Yo tengo casi a 60 Pero bueno Pues a veces va tan lento quizá Los pins De conexiones Y no Y no Entonces tengo buena conexión ¿Eh? Pero a veces va un poco Ufff Venga Vamos a quitarlo Y a dejar de grabar Y a dejar de grabar Como ya les digo Si os ha gustado Like Y suscribíos Para más Ufff FPS eh